Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tofonio y Momes, bienvenidos a vuestro canal de Virijugos. Vamos con un nuevo episodio de WRC8, chicos. Estamos en la segunda parte del rally de Tour de Kurs y comentaros que la cosa se nos está complicando, la meteorología no nos acompaña, está lloviendo y hicimos una etapa muy complicada en el episodio anterior, lloviendo hoy encima de la lluvia. Estamos de noche, o sea, va a ser una auténtica locura. Después de esto llegaremos a una parte de reparaciones y luego ya nos enfrentaremos a la etapa épica. Es una etapa no muy complicada, suele ser agradecida, pero todo depende de la climatología, ¿vale? Si nos toca una etapa complicada, o sea, una etapa, perdón, épica con lluvia se nos puede complicar mucho. Aún así, chicos, creo que las cosas están yendo bien, así que solo hace falta pues meterle caña. Vamos a concentrarnos. Hoy, ya os digo, etapas complicadas para acabar este rally, pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien y el coche responde. Todas las mejores que hemos ido haciendo han ido respondiendo. Así que, chicos, venga, abrochaos los cinturones. Muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo en Twitch. Muchas gracias a todos los que os suscribís al canal de YouTube. Muchas gracias por seguirme y por acompañarme en cada uno de estos episodios. Vamos a continuar, chicos. Derecha 5 corta, a izquierda 4 se cierra. Y derecha 3 se cierra sin corte. A izquierda 5 abierta. E izquierda 4. A derecha 1. E izquierda 3 se cierra. Y derecha 2 se cierra. 20. Recto a izquierda abierta. 30. Izquierda 4 corta. 40. Izquierda 3 corta y derecha a fondo. A izquierda 5 sigue. A derecha 3 corta sin corte. E izquierda 4. A izquierda 6 corta. 80. Uy. Otra vez el Toyota, tío. No para de estamparse, ¿no? El Toyota. Izquierda 3. A izquierda 5 se cierra. 3. E izquierda 3 sin corte. A derecha 1 abierta sin corte. Patina muchísimo, chicos. E izquierda 3 corta. Muchísimo. A derecha 5. 50. Cuidado. Derecha 4 abierta a túnel. 200. Juan Rojo, tío. ¿En serio? Izquierda 4. 30. Derecha 4 abierta sin corte. E izquierda 4 se cierra sin corte. A derecha 4 abierta. A izquierda 5 corta. Y derecha 3 se cierra. A cuidado. Izquierda 4. 120. Sigue. Cuidado. Pase para izquierda 3. A derecha 6. E izquierda 5 sin corte. 50. Izquierda 3 corta. A derecha 3 corta. E izquierda 4 corta. Sigue al medio. A giros sobre 50. Izquierda 5 se estrecha. A giros. A derecha 2 se estrecha abierta. A izquierda 4 abierta. Y derecha 5 sin corte. 80. Izquierda 5 y derecha 4. A izquierda 5 corta. Freno a derecha 4 corta. Sobre puente a recto a izquierda. A izquierda 3 media se cierra. Hostia, izquierda. Mierda. Me pensaba que era a derecha. A derecha 4 media. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho en verde. Vamos a seguir constantes, chicos. A izquierda 4 corta. 80. Izquierda 4 corta. A derecha a fondo se cierra. ¡Uh! ¡Uh! Y freno para recto a derecha. Se estrecha. 40. Derecha 3 a izquierda 3. Y derecha 4 corta. Y derecha 6 se cierra a media. Y cima a izquierda 3. 30 pases. Qué complicada esta parte. Derecha 4. Izquierda a fondo. 60 a bosque. Derecha 5 media se cierra. A izquierda 3. Estrecha contra pedalde. A derecha 5 sobre cima. A izquierda 3 se cierra 2. Y derecha 5 y derecha 4. A izquierda 3 y freno para recto. A izquierda 6 hacha. A izquierda 5. A derecha 3 media sin corte. A izquierda 3 abierta. Media sin corte. 30. ¡Uh! La valla. Rojo, tío. Joder. Derecha 3 corta. A abierta sobre cima. A izquierda 5 corta. 40. Izquierda 4 corta. Y cuidado. A derecha 1. 30. Horquilla izquierda abierta. Izquierda 5 corta. A derecha 3 larga. Abierta y se cierra. Izquierda a fondo. Se cierra 4. A derecha 4 corta. 60. Derecha 4 se cierra. Izquierda 4. A cierta media. Madre mía esa curva. Izquierda 6. A derecha 6. 40. Bueno, ha dejado de llover, eh. Derecha 4. A derecha 4. Freno. Para recto. A izquierda. Se estrecha. A izquierda. 3 sin corte. Vale, no ha sido nada. No ha sido nada. Vámonos. Izquierda 5 corta. 50. Y derecha 5 corta. 30. Lo que no quiero es dañar el coche. Y derecha 3 corta. Corte pequeño. 30. Derecha 1. A izquierda. A fondo. 100. ¡Cuidado! Izquierda 4. Freno. A izquierda 1. 50. Porquilla derecha abierta. Izquierda 4. Abierta. Izquierda 5. A derecha 3. Corta. Izquierda a fondo. Izquierda 3. Sin corte. A derecha. A fondo. Izquierda 3. Corta. Corte pequeño. Izquierda 3. Media. A derecha 3. Corta. Para meta. Vale. Bueno, ya lo tenemos. No creo que muy bien. Vamos a ver el resultado. Bueno, segunda posición. Estoy contento. Había un Toyota ahí por en medio. Creo recordar que había un Toyota destruido por ahí en medio. Pero bueno, aún así. Bastante bien, chicos. Vamos a continuar. Vamos a la parte de reparaciones. Bueno, primera posición, ¿eh? Con poquita diferencia, pero primera posición. Y vamos a ver qué tal. A ver. Reparaciones. Bueno. 82 y 80. Esto me va a consumir mucho. La suspensión. Pero la suspensión quizás es más importante que los frenos. Vamos a ver si puedo llevar todo esto al máximo. Vale. No puedo llevarlo. A ver. Lo que más se daña es el motor. El turbo es lo que menos se daña. Así que lo voy a dejar así, chicos. Reparamos la suspensión. La carrocería incluso. A ver. Ah. Bueno. La carrocería por 1% lo voy a dejar así. Creo que sí está perfecto. Vamos a confirmar las reparaciones. Llevamos asfalto seco duro. Está claro porque si no, la etapa especial no la aguantamos. Luego, además, tenemos la Power Stage, que es una etapa de 5 kilómetros. Sí, yo creo que es una buena elección. Vale. Pues nada. Vamos allá, chicos. A ver qué tal. Bueno. Va a llover a la mitad de la etapa. Y llevamos unos neumáticos que no son acordes para la lluvia. Habrá que hacer la primera parte de la etapa lo más rápido que podamos. Y la segunda, como podamos, ¿eh? Ir aguantando la lluvia porque se nos va a caer el cielo encima. Bueno, aquí veis un poquito las escenas del Tour de Course de día. Porque si no lo veis de día no mola nada. Y os digo, es un circuito muy agradecido. A mí me gusta mucho. Rápido, técnico. Y con barrancos, con horquillas. Tiene de todo un poco. Venga. Pues vamos allá. Está nuestro Citroën preparado. Ahí está. Y vamos a darle caña a esta etapa. Épica. Que por algo se llaman épicas, ¿eh, chicos? 14,07 kilómetros. Venga. Estamos listos. Vamos allá. 20. Derecha 4. Izquierda 3. Larga. Se cierra. 100. Izquierda 5. Baches a derecha 4. 50. Izquierda 3. Dobre puente. 40. Cuidado. Freno. Recto a derecha. Corte. Izquierda 4. Corta. 30. Baches. Izquierda 3. Corta. 200. Freno para izquierda 3. Abierta. Media. A derecha 3. Se cierra. 2. 30. Izquierda. Fondo. Se cierra. 3. Corta. A derecha. 4. Abierta. Izquierda 1. Abierta. 30. Derecha. Fondo. Se estrecha. A derecha 3. Se cierra. Corta. A izquierda 2. Y cuidado. Derecha 3. A izquierda. Fondo. Y derecha. A fondo. 30. Derecha 5. A izquierda 3. Abierta. Sin cortes. A izquierda 5. Se cierra. A derecha 3. A túnel. Y derecha 4. A izquierda 6. Corta. 50. Derecha 2. Abierta. Larga. Sobrecima. A izquierda 3. Corta. 30. Derecha 3. Corta. Sigue sobrecima. A izquierda 4. Corta. A derecha 4. Sigue. A izquierda 5. A derecha. A fondo. Y derecha 4. Se cierra. 3. Larga. 40. Izquierda 3. Muy larga. Se cierra. A derecha 6. Corta. Acima. A derecha 6. Corta. 20. A freno fuerte. Izquierda a fondo. Para derecha 2. Larga. Se cierra. Y derecha a fondo. Se cierra. 3. 30. Izquierda 3. Larga. Se cierra. A derecha a fondo. A izquierda 3. Se estrecha. Izquierda 3. 50. Izquierda 4. Corta. 40. Izquierda 4. Corta. Sigue. A derecha 3. Se cierra. Sigue. A izquierda 5. Corta. A derecha 3. Corta. Se estrecha. 30. Izquierda 6. Corta. Freno fuerte. 80. Izquierda 2. Se cierra. Contraperante. Izquierda 5. Corta. A derecha 5. Izquierda 5. Y derecha 4. Se cierra. 3. Corta. A derecha 1. Sigue. A izquierda 6. Y 70. Cima. Izquierda 6. Corta. A derecha 5. Corta. 40. Izquierda 2. Freno fuerte. A derecha 1. Corta. En cruce. Y derecha 4. Corta. A izquierda 2. Sigue. Y derecha 3. Se cierra. 1. Sube. 50. Izquierda 1. Sube. 30. Izquierda 4. A derecha 4. Y derecha. A fondo. Y derecha 3. E izquierda 4. Media. Y derecha 3. Corta. Se estrecha. Y derecha 4. Se cierra. 80. Derecha 3. Se cierra. 1. A izquierda. A fondo. E izquierda 2. Se cierra. Recto. Izquierda. Se en pancha. A derecha. A fondo. E izquierda. A fondo. 50. Derecha. A fondo. Se cierra. 4. Corta. Y freno para horquilla. Izquierda. Se estrecha. Sobre puente. A izquierda 4. A derecha 4. Corta. E izquierda 5. Y derecha 5. Corta. 50. Izquierda 4. Se cierra. A derecha 3. Se cierra. Sin corte. A izquierda 2. Corta. Se estrecha. Izquierda. A fondo. Corta. A derecha 4. Corta. 100. Derecha 3. Corta. Izquierda 4. A derecha 4. Corta. 40. Derecha 4. 40. Cuidado. Pache. A derecha 3. Sin corte. 120. Derecha 3. Pache. Sigue. A izquierda 2. Corta. Sin corte. 30. Derecha 6. Corta. A izquierda 3. Se cierra. Y derecha 4. Se cierra. Izquierda 4. Abierta. Y derecha 4. A túnel. 200. Izquierda 5. Se cierra. Corta. 50. Izquierda 5. Freno. A derecha 2. Corta. A cuidado. Izquierda 1. Sigue. A derecha 1. Sigue. Izquierda 3. Se cierra. A derecha 2. Corta. 50. Recto a izquierda. 60. Derecha 5. Paches. 30. Derecha 4. Sobrecima. Izquierda 3. Corta. Y derecha a fondo. Se cierra. Izquierda a fondo. A derecha 3. Corta. 30. Y derecha 3. Corta. 40. Cuidado. Derecha 3. Se cierra. Recto a derecha. Y derecha 5. Freno. Izquierda 1. Corta. A derecha 3. Sigue. A izquierda 1. Y derecha 4. Larga. Sigue. 30. Derecha 5. Se cierra. Izquierda 3. Se cierra. A derecha 4. Se cierra. 200. Derecha 3. Media. A cuidado. Izquierda 3. Freno para horquilla cerrada. Derecha C estrecha. Izquierda 3. Abierta. 150. Izquierda 6. Freno fuerte. Para recto a izquierda en cruce. Izquierda 5. Sigue. A derecha 4. 40. Izquierda 4. Corta. Se cierra. A derecha 2. 50. Izquierda 2. Corta. Y derecha 5. Freno y horquilla. Derecha sin corte. Izquierda 6. Sigue fuera. 50. Izquierda 3. A derecha 4. 100. Derecha 5. Corta. Izquierda 3. 50. Derecha 5. A izquierda 4. Corta. Se estrecha. 100. Sobre cima. Izquierda 3. Larga. Se cierra. Sin corte. 50. A derecha 3. Corta. Abierta. Media. Izquierda 5. A derecha 4. Sin corte. 70. Derecha 3. Corta. 30. Derecha 4. Se cierra. 3. Y derecha 4. Abierta. A izquierda 3. Abierta. Larga. 30. Sigue al medio. Sobre cima. 60. Derecha 2. Abierta. 40. Izquierda 4. Corta. Se estrecha. 40. Derecha 4. A izquierda 6. A derecha 5. Larga. Se cierra. 3. Muro dentro. A izquierda 6. 50. Y encima. A derecha 4. Freno. A izquierda 3. Sigue. A derecha 4. Se cierra. 2. A izquierda 3. Corta. 30. Izquierda 3. Corta. A derecha 4. Abierta. 40. Hortilla izquierda. Se cierra. 50. Izquierda a fondo. Freno para horquilla derecha. Sin corte. 60. Derecha 4. 30. Derecha 3. Corta. Izquierda 3. Y derecha 5. Corta. 30. Cuidado. Freno. Recto a izquierda. 30. Se estrecha. Izquierda 4. Media. Se cierra. Sin corte. Y derecha 6. 100. Derecha 4. Sin corte. 30. Izquierda 3. 40. Derecha 5. Corta. Sin corte. 50. Para meta. Bueno chicos. Ya lo tenemos. Una etapa complicadísima. Tercera posición. 5 segundos de diferencia. Fijaros que ha sido una etapa como para premiar el 50% a los que llevan neumáticos de agua y el 50% a los que llevan neumáticos duros, ¿vale? De asfalto. Creo que la segunda etapa en la probabilidad de lluvia era menor. Así que hemos hecho una buena elección. Aún así, esa segunda parte muy complicada. No sé si os dais cuenta, pero el coche deslizaba un montonazo. Así que bueno, visto esto chicos, vamos en tercera posición en este rally. No está siendo fácil, la verdad. Pero solo hay dos segundos de diferencia. Así que en la power stage, que es esta última, está todo por decidir. Son 5 kilómetros. Vamos a intentar apretarle al máximo. Y lo bueno de la lluvia es que seguramente no me ha desgastado tanto los neumáticos. No me he fijado al llegar a la meta, pero yo creo que los neumáticos los llevamos bastante bien. Así que bueno, es cuestión de, en esta etapa, apretarle todo lo que podamos. Es de día, ¿vale? Las condiciones son favorables. Así que fijaros el drone ahí, quieto. Me hace mucha gracia siempre ver el drone quieto. Vale chicos, pues venga. Vamos a meterle caña de la buena. Y finalizamos este rally, que estoy contento, porque es un rally complicado y aún así no nos hemos hundido, ¿vale? En la clasificación lo llevamos bastante bien. El coche no ha sufrido impactos en la etapa épica, o al menos no he visto que sufriera muchos impactos. Y nada, estamos listos para llevar a cabo esta última etapa. Desearme toda la suerte chicos, es un buen momento para dejar un buen like. Y vamos allá, let's go. Está el suelo mojado chicos, hay que vigilar mucho ahora. Venga, va, 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 deja de volar. Joder, como patina tíos. Izquierda 3 sigue, corte pequeño, a derecha 5 sigue. Izquierda 2 abierta, corte pequeño. Izquierda 3 se cierra, a derecha 3, 50. Izquierda 5 sigue, a derecha 4, 40. Izquierda 4 corta, se cierra, a derecha 2, 50. Izquierda 2 corta y derecha 5 freno y horquilla. Izquierda 3 se cierra, a derecha sin corte. Izquierda 6 sigue, fuera, 50. Izquierda 3 a derecha 4, 100. Izquierda 5 corta, a derecha 4 corta, se estrecha, 100 sobreestima. Izquierda 3 larga, se cierra sin corte, 50. Izquierda 5, a derecha 4 sin corte, 70. Ya se agarra más, chicos. Derecha 3 corta, 30. Derecha 4 se cierra, 3. Y derecha 4 abierta. Ya se agarra mucho más. Izquierda 3 abierta, larga, 30. Sigue al medio, sobrecima, 60. Derecha 2 abierta, 40. Izquierda 4 corta, se estrecha, 40. Derecha 4, a izquierda 6. A derecha 5 larga, se cierra 3, muro dentro. A izquierda 6, 50. Y encima, a derecha 4, freno, a izquierda 3, sigue. A derecha 4, se cierra 2, a izquierda 3, corta, 30. Izquierda 3 corta, a derecha 4 abierta, 40. Horquilla izquierda, se cierra, 50. Izquierda a fondo, freno para horquilla derecha, sin corte. De 60. Derecha 4, 30. Derecha 3 corta, a izquierda 3. Y derecha 5 corta, 30. Cuidado, freno. Recto a izquierda, 30, se estrecha. Izquierda 4, media, se cierra sin corte. Y derecha 6, 100. Vale, cuidado esta parte. Es complicada. Derecha 4, sin corte, 30. Izquierda 3, 40. Derecha 5 corta, sin corte, 50 para meta. Vamos allá. Let's go. Venga, chicos, a ver qué tal. Bueno, primera posición, sacamos un segundo 4, 7, 3. Eso me encanta, chicos. Y finalmente quedamos en segunda posición, muy cerquitos de Thierry. Bueno, hemos estado ahí. Yo creo que lo hemos defendido bastante bien, chicos. Y solo queda recibir los premios. Vamos a ver cuánto nos han dado de dinerito y caminito pues al taller a seguir preparando el coche para los siguientes rallies. Estoy contento, ¿eh? Ha sido un rally... No sé, dejármelo abajo en los comentarios. Pero ha sido complicado. Entre lluvia, de noche, cambios climáticos en la épica, no llevar los neumáticos adecuados, una gestión de las reparaciones que ha sido un poquito justa. No sé. Aún así, bastante bien, ¿eh, chicos? Ah, muy chulo, muy chulo. Ahora con el coronavirus no se celebraría nada de esto, ¿eh? Ahora que está de moda el tema. Bueno, chicos, pues venga, vamos a darle a continuar. Ganamos esos 40.000 de dinero que nos vienen muy bien. Ganamos un puntito de experiencia, me ha parecido que sumamos. Y baja un poquito más la fiabilidad del coche. Aún así puede aguantar un rally más. Objetivo secundario completado. 9.000 que se vienen para nuestra cash flow. Y relación con el constructor, pues se queda igual. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos comodín, cancela la primera penalización. Esto es muy bueno. Luego nos ha venido un fisioterapeuta que no está de más. Y luego un meteorólogo verde. Que bastante bueno, ¿eh? Alton Gates. Se llama Alton Gates y es español, pero bueno. Vale. Pues dejamos aquí el episodio, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad un fuertísimo like. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Y como digo siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!